No hay miedo Seorgan The No hay miedo Seorgan The Un momento Como se siente Debería No hay miedo O sea Como se pasa Como se pasa Estaba atrapalando Por otro lado Y ponen unos comentarios Firulay es gigante con los pasos de baila Todo ese pasito no cuadro Y Firulay lo sabe Lo que pasa es que a Firulay no le gusta A los tipos que bailan mal Y por eso lo molesta ni modo Descalificado por Firulay Que afuera Realmente eliminado Que usted no lo crea ¿Cómo se pasa? Te quito ganas de bailar Yo no debería estar allí Con muerte Muy mal Lo quería como va el pantalón Todo un juez de baila ¿Cómo le tiene que ser un perro? ¿Cómo le tiene que ser un perro en la fiesta? Estaba defendiendo a Swam Los machos rusos de Vale De seguro Firulay fue entrenado por ellos Pensó al perrito Que dejarían a la señora bailando Solo que regresó al señor Un hueso Pues que quería el perro Es un misterio Lo quitaron el hueso Por eso te mordí Por eso te quítate El perrito al siguiente día Qué malo nos lleva Aquí tienen los perros sueltos Y una fiesta para gente No para animales Me mames Son chingaderas de perros Siempre cagándoles No sé por qué la gente hace Sus eventos Y no guarda por un momento Su mascota Para evitar estos detalles Está malo Claro Y aquí Veamos No sirve Pero bueno Después Bugbajo Te eso ¿Vija tú? Solo Y El perro El perro No No Se le acercó demasiado, lo atacó. El perro que entra a bailar solo era... ...pareja. Chinga. Lulay es el juez y no le gustó el baile. Bueno, ¿por qué son esos brincos, tú? No, no, perdí ese perrito, ¿no? Y así lo veo, es un modo de bailar. El perro anda en el viaje, ¿no? El perro me quedó muy conforme. Al pobre joven que está muy encamado, ¿no? Un bolillo para el susto, ¿no? ¿Qué más? El perro, si me mames este... Si me mames este. Este pinche. No me hay que correr a hacer eso, ¿no? El perro después del bajón de la de adrenalina. Jajaja. Bueno, gente, nos vemos. Esto es la nueva sección de Facundima, reaccionando a los comentarios. Nos vemos, reaccionando a los videos y en los comentarios. De Facebook. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!